Escribe poesía en inglés, francés y portugués. También es traductor que se especializa en la obra de autores latinoamericanos que viven en Canadá, así como en la relación entre las literaturas del Canadá inglés y de Quebec. Es codirector del Centro Internacional de Traducción Literaria de Banff. En una calma tarde, estoy sentado leyendo, y cuando levanto la vista para reflexionar, un glaciar azul de repente estalla a través de la ventana, haciendo volar mesas y estantes, enterrando libros bajo toneladas de hielo. Con ustedes, Hugh Hanselton. Emergency. Break. 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 Break out. Break away. Break the rules. Break with the past. Break with the future. Break the glass that separates. Break through. Break past. Break into. Break free. Break out. In case of emergency, break glass. To all planetary passengers. Attention, all planetary passengers. This is an extreme emergency. To survive, break glass and pull lever to release. Release. To free. The automatic emergency exit. Emerge. And see. Stop train immediately, descend roadbed, and smell trees. Do not pluck leaf, but place index finger and thumb on either side of stem and hold. Pull car off highway shoulder, open door forcefully, and exit at once. Walk into adjacent field at slow, relaxed pace, noticing all small stones. Squat down on ground or kneel and touch grass lightly with palms of hands. Enter the landscape you have been watching from the road. If accompanied by willing and favorable partner, move hands across the other's body, smell, and lick skin. If emergency begins while in home, house, apartment, factory, or workplace, vacate immediately. Walk to street and speak to the first person you see. And above all, sleep outdoors whenever possible. Furthermore, quickly turn off all electric appliances and disconnect power sources. Unplug both internal and external power outlets. Shut down all movement of current from central power control. Electric input nodes left connected can cause major explosion, fire, and devastation. Or electric shocks, even while seated, resulting in death. Turn off all machines and reach hand forward to feel. Attention all spectators and video, film, television, and print watchers. Attention all image receivers. Maximum absorption level has now been reached. Idea formulation fields are currently falling below replacement level. Automatic switching will now track from create to repeat. Adrenaline rush 1, adrenaline rush 2, adrenaline rush 3, radio repeat, tele-repeat, cine-repeat. If spectator wishes to break out of repeat mode, remove cushions, raise chair arm cover, and press red eject button. Snap open steering wheel center and press red eject button. Open briefcase handle, open briefcase handle, hard hat snap brim, or lunchbox cover, and press red eject button. To move back into the world, move back into skin. Reactivate idea, feel, sense, sky, ocean, desert, light, wind, seed, forest, run, inhale. Desire action, be action, no reaction, take action, become action, see, feel, smell, hear, touch, what is. Beyond glass, beyond brick, beyond plastic screen, beyond steel, vinyl, satin, cellophane, of paper process, programming, production, progress, sing, shout, speak, nothing inappropriate, nothing conventional, nothing correct, nothing advisable, preferable, planned, anticipated, expected, nothing except being alive. ¡Emergencia! Rompa, 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 c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c- En caso de emergencia, rompe el vidrio. A todos los pasajeros planetarios, atención a todos los pasajeros. Esto es un estado de emergencia extrema. Para sobrevivir, rompe el vidrio y levante la barra para liberar. ¡Liberar! El paso a la salida automática de emergencia, luego, y digo, ¡Emerja! ¡Emer-ja! Pare el tren inmediatamente y baje al terraplén a oler los árboles. No recoja la hoja, pero coloque el dedo índice y el pulgar a cada lado y sosténgala. Hágase al borde del camino, abra la puerta del coche enérgicamente y aléjese enseguida hacia el prado. Caminando a paso lento y relajado, fijándose en los guijarros. Agáchese o póngase de rodillas sobre la tierra y roce las brisas de hierba con la palma de la mano. Entre al paisaje que usted miraba desde la ventanilla. Si está acompañado por una persona bien dispuesta, deslice las manos encima del cuerpo del otro, respire y lama su piel. Si la emergencia comienza en casa, apartamento o el lugar donde trabaja, salga prontamente y hable con la primera persona que usted encuentre. Y duerma al aire libre siempre que pueda. También, corte rápidamente todo el electrodoméstico y desconecte las fuentes de potencia. Desenchufe las conexiones interiores y exteriores. Corte toda corriente que venga de la central. Los nodos eléctricos todavía enchufados al sistema pueden ocasionar explosiones graves, incendios o descargas eléctricas aún en la silla que conduzcan a la muerte. Apague todas las máquinas y tiende la mano para sentir. Atención todos los espectadores aficionados de video, película, televisión e impreso. Atención todos los receptores de imágenes. Se acaba de alcanzar el nivel máximo de absorción. Los campos de formulación conceptual caen actualmente por debajo del umbral de reemplazo. Los conmutadores automáticos pasan ahora del modo crear al modo repetir. Cineadrenalina 1. Cineadrenalina 2. Cineadrenalina 3. Radio repetir. Tele repetir. Cine repetir. Para salir, quite los cojines, levante el brazo del sillón o del sofá y apriete el botón rojo de eyección. Abre el centro de volante y apriete el botón rojo de eyección. Levante el asa del portadocumentos, la visera de la casqueta o la tapadera de la lonchera y apriete el botón rojo de eyección. Para volver al mundo, entrar en su piel, reactivar ideas, sensación, sentido, cielo, desierto, océano, luz verde y azul. Corra. Aspire. Desee acción. Sea acción. Sin reacción. Pase a la acción. Mire. Sienta. Toque. Bese. Lo que hay más allá del vidrio, ladrillo, pantalla de plástico. Más allá del acero, vinilo, raso, del proceso de papel programado para la producción del progreso. Cante. Grite. Hable. Nada apropiado. Nada convencional. Nada correcto. Nada deseable, preferible, planificado, anticipado. Nada más que estar vivo. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La luz de la luna se desparrama sobre la marea ascendente y mis dedos se deslizan sobre tus senos moviéndose debajo de las caras oscuras de las olas que se rompen reluciendo en ondulaciones pálidas. La arena tiembla bajo tibias lenguas de espuma salada, cubren y retroceden sobre muslos abiertos. Corrientes se abalanzan, envolventes alcanzan los médanos que suben. Arrastradas se encrespan arrojadas sobre fulgores mojados que reciben la cresta recobrada de la marea más profunda, suspendida, quebrándose, adelante, estalla, rociada, desgarrada, levantada por el viento nocturno. Arrena la deriva de las estrellas que vuelven. ¡Gracias!